San Luis contra Monterrey, uno por uno, terminó este encuentro. Hoy Monterrey, como lo vemos en esta ocasión, hizo uno de los goles más hermosos de toda la jornada. Este de primera intención de Suazo, quiere decir mucho, después expulsaron al Chelito Delgado por una patada que dio, se quedó con nueve, después aprovechó la localidad San Luis, empató el partido, y después nos sentamos aquí nosotros, terminó así, creo que terminó empatado el partido. Luis Alfonso Rodríguez Margarita. Había tenido un partido con bastantes patadas, o sea, Chelito, Reina, les pegaron muy fuerte, desafortunadamente el arbitraje de Fernando Guerrero no es del todo bueno. Así entonces, uno por uno, el paso de Monterrey no ha sido regular, no ha sido regular en ese ser, uno por uno. Así está la jornada dominical, Pumas contra Toluca, Puebla contra Cruz Azul, y Chivas contra Morelia.